El Señor me los bendiga y me los guarde a todos desde aquí, Nancy Alfaro con Wip of Winston Ministries desde Atlanta, Georgia. Y hoy les traigo un mensaje que el Espíritu Santo me inspiró este fin de semana. Como ustedes saben, bueno, estuvimos viajando, hemos estado viajando muchísimo, y este fin de semana me tocó quedarme en casa. Y lo primero que hago cuando no viajamos y estamos en la casa es ponerme a limpiar. Ustedes saben, como amas de casa, las casas se nos caen encima si no le ponemos cuidado. Así que me puse a hacer limpieza profunda y me metí en mi ducha para limpiar las paredes y saqué mi potecito, no sé si lo pueden ver ahí en pantalla, ¿verdad? Yo tengo mi potecito con todas mis esponjas y estaba yo restregando las paredes y todo, y escuché la voz del Espíritu Santo que me dice, ¿Quién eres tú? ¿Qué tipo eres tú? Y eso me llevó a observar las esponjas que yo tenía. Una de ellas, que si la pueden ver aquí, déjame mover un poco mis notas para asegurarme que por lo menos pueden ver lo que les estoy mostrando. Una de ellas es de este tipo que quizás tú tengas en tu fregadero, a veces se ve y se viene, que tiene una parte bien absorbente y la otra parte que es para restregar. Está toda usadita porque restriego muchas con ellas. Y tengo lo que llaman esa esponja de alambre. A ver si se ve allí, una esponjita de alambre, que son bastantes rudas, pero que te ayudan a sacar todas las impurezas, ¿verdad? Y también tengo mi pañito, un pañito que utilizas para exprimir, para limpiar y esas cosas. Y entonces le digo, bueno, señora, ¿qué me llevas con estas esponjas? Y el señor me dice, ¿sabes qué? Que nosotros somos mucho como este tipo de esponjas. Las personas son como esa esponja. Algunos son rugosos, como esa esponjita de alambre que te mostré. Porque hay algunos que absorben todo lo que está en su alrededor, en su ambiente, que es como esa esponjita que te mostré que tienes en el fregadero amarilla por un lado y verdecita por el otro. Que absorben todo lo que está, ¿verdad? En el mundo, a su alrededor. Y tienes ese pañito que dejas que ser exprimido para poder hacer bien el trabajo. Y sabes que yo no sé en cuál posición estarás tú. Probablemente seas una combinación de un poquito de cada uno. A veces hay situaciones en la vida que te pueden volver ásperos como esa esponja de alambre. Y no hay agua que pueda penetrarla, ¿verdad? Es esos momentos rudos en tu vida. Y a veces cuando estamos así de ásperos como esta esponjita de alambre. Lo que pasa con estas esponjas es que si no tienes cuidado en las superficies que las estás utilizando, puedes dañar la superficie. Y a veces cuando estamos ásperos de esa manera, puedes dañar las relaciones que tienes con tus hijos, con tu esposo, con aquellos que están a tu alrededor. Porque si en esa esponjita yo no tengo cuidado y ya la utilizo en la cerámica del baño, yo puedo hasta quitarle el cemento que se le pone, ¿verdad? Ese carato que le echan entre cerámica y cerámica. Porque cuando restriegas, quitas todo. Entonces, si no tenemos un balance y somos así de ásperos, vamos a sacar de nuestra vida lo bueno, pero también lo malo. Lo malo y lo bueno. Y vamos a perder las bendiciones de Dios. No podemos ser así de ásperos. Debemos tener el de poder absorber lo que viene de nuestro Padre Celestial. Sabes, me gusta mucho lo que dice Romanos 12.4. Y te lo leo aquí, dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y no pertenecemos unos a otros. Y dice en el versículo 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio capacidad de profetizar, habla con toda fe que Dios te haya concedido. Lo que quiero recalcar en estos versículos es de que Dios nos hizo únicos. Y aunque a veces, tú sabes, si consideramos que este potecito que tengo aquí es el cuerpo de Cristo y aquí estamos metidos todos, todos los tipos distintos de esponjas estamos allí. Hay unos que han sido procesados, hay otros que están todavía ásperos, pero sabes que Dios utiliza todo, todo lo que somos, todas nuestras experiencias, hasta nuestras amarguras. Dios las utiliza para hacer algo bello en nuestras vidas. Quiero leerte lo que dice Salmos 139, 14. Dice, gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Y este es un versículo donde el salmista le está dando gracias a Dios porque realmente somos complejos. Como seres humanos somos personas complejas y a veces estamos trabajando con personalidades dentro de la iglesia, de nuestra familia, de personalidades en el trabajo, que son personas dificultosas, son personas difíciles de tratar. ¿Por qué? Porque están ásperas, porque no han sido limpiados por Dios, porque todavía están en un proceso, ¿verdad? Porque el que vayas a la iglesia, ¿cuántos saben? Hay un dicho que me gusta mucho de Joyce Meyer, que dice, no porque vayas a la iglesia eso te hace un cristiano, porque tú puedes meter un caballo en tu garaje y eso no hace al caballo carro. Lo que realmente a nosotros nos hace cristiano, no es que si vamos o no a la iglesia, es que si seguimos o no lo que Dios nos dice que hagamos. Entonces, Dios nos hizo complejos, nos hizo maravillosamente, te puso cualidades en ti, puso un carácter en ti, que ese carácter debe ser moldeado para parecerse mucho más al carácter de Cristo, ¿verdad? Y puede que tú te sientas días que eres áspero y días que te sientes un poco más dulce y a veces te peleas a ti mismo. Porque dices, Señor, porque yo soy así, eso no lo quiero hacer. Pero sabes, Dios conoce tu corazón. Hay un versículo que me gusta en Romanos 12.2 y dice esto, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué son las cosas que quiero destacar en este versículo? Número uno, Dios te dice que no imites las conductas de este mundo. En el inglés te dice no copies lo que el mundo hace. Dios te hizo único y a veces nosotros queremos ser como alguien más. Y a veces ves a personas en el mundo que tú dices quisiera ser o tener lo que esa persona tiene, porque quizás a través del mundo social y del Facebook y todo parecieran ser personas muy recogidas y personas que están, que se ven, tú sabes, muy bien. Si ven ahí atrás es mi mami que está conmigo. Aquí a veces aparece en el video. Saluden a mi mami allí. Bueno, esos romanos, ¿verdad? Nos dicen que no imitemos esas conductas, que no tratemos de ser como las personas del mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios. ¿Quién nos cambia la manera de pensar? ¿Quién nos cambia como nosotros nos vemos? Es su palabra, es a través de Jesús. Entonces, no intentes ser otra persona. No intentes ser como alguien más. Intentas ser como Cristo, pero no como las personas del mundo. Romanos 5, 3 al 5 dice así, también podemos regocijarnos cuando nos encontramos con problemas y pruebas porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la perseverancia desarrolla la fortaleza de carácter y el carácter fortalece nuestra confiada esperanza de salvación. Y esta esperanza nos y esta esperanza no conducirá a la decepción porque sabemos cuánto nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestros corazones de su amor. Entonces, ¿qué es lo que te digo aquí? Cuando nosotros pasamos por pruebas la palabra de Dios dice que esas pruebas nos van a ayudar a desarrollar resistencia. Esas pruebas nos van a ayudar a que nuestro carácter sea fortalecido y que es verdad para que tengamos esperanza en Cristo, esperanza en su salvación. Así que una prueba, el resultado no debe ser que te vuelvas como una esponja de alambre, amargada, seca, que estés de mal humor todo el tiempo, raspando a todo el mundo, aquel que ves, ¿verdad? Quitas todo a tu alrededor porque la vida te trató mal. Al contrario, dice que todo lo que tú pases en la vida va a ser para fortalecer tu carácter, para que puedas confiar en Dios, para que puedas tener una esperanza en Él y no decepcionarte. Y sabemos todo esto porque Dios nos ama y cuando Dios nos ama, Dios no nos está con un látigo castigando, Dios nos está enseñando cómo vivir la vida de la manera que Él quiere. Ahora te pregunto, si yo tengo esta esponjita y yo lavo con ella y esta esponja yo no la lavo, no la enjuago después que termino con ella, sabes que esta esponja va a apestar y algunos de nosotros a veces pasa que estamos absorbiendo lo que no debemos absorber. En lugar de absorber la palabra de Dios, en lugar de absorber sus promesas, estamos absorbiendo lo que el mundo habla, lo que la situación te grita y sabes que si yo no me lavo de donde he estado sumergida en su sangre, yo voy a apestar como una esponja que no se lava y se deja ahí en el fregadero, huele y apesta. Así te digo, ¿Cuántos de nosotros andamos con ese apestando, verdad? Porque el ambiente donde estamos ha causado en nosotros que llevemos el aroma de ese ambiente. Yo recuerdo cuando yo trabajaba para Craft Foods, fui a visitar la planta donde se hace el A1. A1 es una, los que están en Estados Unidos, es una salsita que se le echa a la carne y es una salsa A1, le dicen en el inglés, es una salsita que lleva vinagre, es media ácida. Cuando yo entré a esa planta, me acuerdo, una planta de producción, me acuerdo que nos pusieron unas batolas, máscaras, lentes, nos recogimos el cabello y con toda esa protección que yo llevaba encima, cuando yo me quité esa batola, todo lo que me pusieron, a mí el cabello me apestaba vinagre, la piel, todo. Y recuerdo preguntarle a uno de los empleados, ¿cómo tú haces para todos los días venir a este lugar? Ese olor no te repudia. Y me dijo, no, lo que pasa es que te acostumbras. Y me pregunto yo, ¿será que tú te has acostumbrado al olor de tu entorno que ahora ni te molesta? ¿Que has estado en una situación que sabes que no es buena para ti, pero has decidido absorber lo que está a tu alrededor? Si vas a absorber algo, debes absorber la palabra de Dios, el agua viva de Dios, las promesas de Dios, pero tratar de que cuando absorbes, no absorbas la negatividad de este mundo, lo que la gente está hablando en las calles, lo que las noticias están confesando. Tú debes asegurarte que tú te estás, cuando estás trabajando para el reino, cuando estás haciendo todo como Dios quiere que hagas, que tú vengas y te laves en las aguas de Dios, para que no seas contaminado con las cosas del mundo. El apóstol Pablo nos decía que no imitemos al mundo, no te contagies, no te contamines con eso. Primera de Corintios 15, 1333 dice de esta manera, no se dejen engañar por los que dicen semejanzas cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Quizás hay personas a tu alrededor que el Señor ya hace por un tiempo, te ha estado hablando, que son relaciones tóxicas, personas que no te convienen, amistades que están con el mundo, no te aportan nada para, para fortalecerte, para acercarte a Dios. ¿Y sabes lo que dice la palabra de Dios? Dice que eventualmente aquel que anda con malas compañías, van a corromper tu buen carácter, tus buenas promesas de Dios, tus palabras, van a ser desviadas por esas malas conductas. Entonces, si no te están aportando y Dios no te está mandando para, para traerlos a Cristo, porque lo que muchas veces tú escuchas es que yo estoy con ellos porque les estoy predicando la palabra, pero en lugar de tú afectarlos a ellos con la palabra y contagiarlos para que reciban del amor de Cristo, tú te estás contagiando a sus malas costumbres. Entonces, ten cuidado de esas cosas y mantén el balance. Primera de Pedro 1, del 6 al 7, dice así, así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Dice en el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces, su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Una vez más vemos en la palabra de Dios como dice que las dificultades y las pruebas que nosotros pasamos es para fortalecer nuestra fe y fíjense que dice que es para traer alabanza, gloria y honra a Dios. Las pruebas no es para que nos tumbe, las pruebas es para fortalecernos, para madurar, para acercarnos a Dios y llegar a ese punto de decir Señor, pasé por el desierto, pero en el desierto tú estuviste conmigo. Si ustedes leen los Salmos y leen la Biblia se pueden dar cuenta de cuántos de nuestros antepasados pasaron por problemas serios y ellos decían Señor de dónde vendrá mi socorro, mi socorro viene de Jehová. Señor estoy aquí en esta cueva, me persiguen mis enemigos, Padre, pero tú eres el que me rescata. ¿Qué era lo que estaban haciendo ellos? Ellos en medio de la prueba estaban alabando y glorificando a Dios, aunque no podían entender lo que estaban pasando, aunque pareciera que la vida hubiese estado molestos con ellos porque todo parecía que iba de mal en peor, pero tenían su confianza en Dios. Hay una esperanza tan grande de saber, sabes que Dios ve tu corazón, ¿sabías eso? La palabra en Juan, déjame ver aquí, en Juan 8 7 dice, como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Este versículo que te estoy leyendo, ¿y por qué te lo estoy leyendo? Es porque Dios ofrece perdón. En este versículo es la historia de una mujer que era adúltera, y a ella la cacharon en pleno adulterio. ¿Y qué pasa? Ellos vienen a Jesús, aquellos que la consiguieron en el acto de adulterio, vienen a Jesús para ver qué Jesús tenía que decir. ¿Y sabes qué Jesús dijo? Bueno, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. O sea, Jesús conocía que esta mujer había pecado, pero también era una manera de decir, aquí nadie está exento de pecado, aquí todos han hecho algo. Entonces, en lugar de cuando vemos que una persona peca, en lugar de caerles encima, es traerlos a los pies de Cristo, porque él es el único que es capaz de perdonar y de transformar. ¿Sabes qué? Esa esponja apestosa, como esa mujer que estaba en el adulterio, a los ojos de Dios, ¿verdad? Podría haber sido considerada, de hecho, a los ojos del mundo, ella era considerada una pecadora, la tenían que apedrear. Y lo que vio Jesús era que era una esponja que estaba apestosa, porque no se había acercado al maestro. Y hoy te digo, si tú te sientes que has pecado contra Dios, si tú te sientes que estás haciendo cosas contrarias a la que Dios te ha dicho que haga, es el momento de venir y enjuagarte y lavarte con el agua viva que es Cristo. Jesús es de esa agua viva. Su sangre purifica y quita todos los malos olores de tu vida. Esas aguas vivas van a quitar las impurezas y vas a poder experimentar su bondad. ¿Sabías que Dios, esas aguas vivas, es mejor que cualquier detergente, que el oxiclín, que el clorox, que el tide, que el mistolín, que el pinesol, como quieras llamarlo, la sangre de Cristo es capaz de transformar y limpiar cualquier impureza que nosotros tenemos. Me gusta lo que dice Primera de Samuel 16, 7, que dice, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Una vez más te recuerdo, Dios ve tu corazón. Si hoy te sientes condenado y acusado por tu pasado, es el momento que lo entregues a los pies de Cristo y recibas su perdón. Que puedas dejar que esas aguas te quiten toda sociedad, todo aquello estancamiento en tu vida, que te limpie, que te restaure y que te empapes ahora de esas aguas vivas. Proverbios 27, 19. Dice así y mírense, fíjense bien en esta foto que tiene los árboles que se reflejan en el agua y dice así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. Cuida tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué estás dejando que se anide en ese lugar? Sabes, el corazón no miente, el corazón va a ser, tu vida va a ser el reflejo de lo que está en tu corazón. Y por eso como maestra de la palabra de Dios es llevarte a que aprendas a rendir a tu corazón a Dios, porque el corazón que puede ser realmente limpio y agradable a Dios es ese corazón entregado a él. El corazón que se ha humillado y ha recibido el perdón de la cruz. El que ha reconocido, padre, yo soy un pecador, yo no valgo nada, pero por tu sangre preciosa que me lava, yo puedo ahora mirarme en el espejo y no ver mis pecados y mis errores, pero ver que Dios me redimió, que Dios me llamó por nombre, que yo para Dios no soy la adúltera, la pecadora, la divorciada, la que la que mintió, la que robó, pero el lugar soy aquella que el Señor rescató, que me llamó por mi nombre y que me dijo tú eres mi princesa, tú eres mi hija, mi hijo. Amén. Fíjense. ¿Qué reflejas? ¿Estás reflejando amargura, ira, falta de perdón? ¿O estás reflejando los dones que Dios te ha dado? Génesis 1.27 dice, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Qué curioso que el Señor tomó el tiempo para poner en su palabra que él creó hombre y mujer. Estamos viviendo una época donde ves que ya al hombre no se le dice hombre ni a la mujer se le dice mujer, pero Dios dejó en su palabra escrito y dicho, yo creé hombre y mujer y los hice a mi imagen. Tú no eres un error de Dios. Dios te hizo perfecto a su imagen y él te ve perfecto. A través de Cristo él te ve como esa persona perfecta. Él no creó un error. Tú no fuiste el resultado de un pelón que se echó tu mamá y tu papá. No, tú naciste en el momento preciso, en la época precisa, en el año preciso, en el día preciso, en el país preciso. Dios te puso en ese lugar. Y quiero cerrar con esto. Mateo 7.12, la regla de oro. Haz a los demás todo lo que quieras que hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Cuando nosotros somos bañados en las aguas del Señor, una de las cosas que Dios hace en nuestras vidas es que pone en nosotros la gracia y la compasión de tratar a otros con amabilidad, con amor, con pureza. No ser áspero, no ser como esa esponja, ¿verdad? Que restriega y quita, pero de poder dar a otros lo que Dios ya nos ha dado. Así que hoy te invito, mis amados, los invito de verdad en esta noche a que reflexionen. Y ahora te pregunto, ¿qué tipo de esponjita eres tú? ¿Cuál eres tú? Entrégale todo en las manos del Señor. Entrégale al Señor tus impurezas, tus asperezas. Todo aquello que la vida ha arrojado a ti que hoy dices, Señor, es que me tocó tan difícil. Entrégale todo eso a Dios y deja que Dios utilice todas esas cosas para hacer el testimonio perfecto y el mensaje. ¿Sabes que todas las cosas que nosotros fallamos de donde Dios nos saca es lo que Dios utiliza después para traer otros a sus pies? Porque las personas en el mundo se pueden identificar por donde tú has estado y donde has venido. Ellos pueden identificarse, oye, mira esta persona. Ella era como yo. Entonces en lugar de sentirte despreciado o acusado por lo que fue tu pasado. Más bien, date cuenta que Dios utilizará eso. Eso que pasaste. Eso que fue fuerte y duro. Lo utilizará para que puedas dar testimonio. Que de esa agua sucia, de esa agua estancada, de ese ambiente donde estabas que no era para ti, de allí te sacó Dios. Así que mis hermanos, espero que puedan conseguir en este mensaje alivio a tu alma, descanso a tu mente. Y que puedas realmente venir a Dios tal cual como tú estás. Reconocer que hay momentos que somos ásperos, momentos que hacemos lo que no le agrada a Dios, pero que él ofrece la oportunidad de acercarnos a él, lavarnos con su sangre preciosa. Él nos restaura, nos rescata. Él nos saca del fondo cenagoso. Él nos saca del lugar donde no debemos estar. Y nos lleva a lugares que a veces no entendemos. Pero cuando miramos atrás nos damos cuenta que todo fue un plan perfecto de nuestro Dios para acercarnos a él. Dios te bendiga mucho. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Vas a ver en nuestro video que voy a tener ahí el enlace para que puedas meterte en el canal y puedas compartir con otros lo que hoy has aprendido. Dios te bendiga mucho y te guarde y nos vemos la semana que viene.